¿Te has encontrado alguna vez, cara a cara, con una libélula del tamaño de un halcón? Si hubieras caminado por la superficie de la Tierra en el periodo carbonífero, podría haberte ocurrido. Cuando se habla de gigantismo, se tiende a recordar a los famosísimos dinosaurios que vagaban por la Tierra durante el Jurásico, hace 150 millones de años. Sin embargo, libélulas, mil pies, arañas e incluso escorpiones alcanzaron en su día tamaños excepcionales. Esta sorprendente evolución se debe a las limitaciones impuestas por el entorno vital. Pero, ¿cómo alcanzaron dimensiones tan grandes insectos tan pequeños? ¿Y por qué se extinguieron? Querido viajero, muy buenas. Hoy nos embarcamos en un maravilloso viaje al mundo de los insectos, esas curiosas y sorprendentes criaturas, y a sus gigantescos antepasados del carbonífero. Antes de partir hacia una nueva aventura, piensa en darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. Los bichos están por todas partes. Son uno de los mayores logros de la evolución. Tres cuartas partes de todos los animales son insectos. Su número es excepcional. A nuestro alrededor, mil millones de millones de insectos vuelan, nadan y caminan sin que los veamos. Su masa es 300 veces mayor que la de la humanidad. Su pequeño tamaño hace que a menudo los ignoremos. Hubo un tiempo en la Tierra en que los insectos no pasaban desapercibidos. Se trata de una historia muy antigua, que es el resultado de una acumulación de adaptaciones, cada una más sorprendente que la anterior. Desde insectos voladores con una envergadura de 70 centímetros hasta mil pies gigantes de hasta 3 metros de longitud. Son criaturas que realmente caminaban por la superficie de la Tierra hace más de 350 millones de años. ¿Cuándo empezaron los insectos a conquistar la Tierra? ¿Y cómo llegaron a alcanzar tamaños tan excepcionales? Todos los insectos son artrópodos, con una cutícula o caparazón rígido llamado exoesqueleto y un cuerpo dividido en segmentos. Cada uno tiene un par de apéndices articulados. Los artrópodos son insectos, crustáceos, arañas y cien pies. El cuerpo de estas criaturas se divide en tres partes. La cabeza, el tórax y el abdomen. La cabeza está formada por las antenas, los ojos y la boca. El tórax tiene tres pares de patas y dos pares de alas. El abdomen está dividido en varios segmentos, no tiene apéndices y las aberturas genitales se abren al final. Los crustáceos fueron los primeros animales en salir del agua. Los hexápodos necesitaron múltiples adaptaciones para diferenciarse de estos crustáceos. La mayor y más importante adaptación fue la aparición de las alas. Hace 425 millones de años, unos pocos millones de años después de que las primeras plantas empezaran a invadir la tierra, los primeros animales también se aventuraron a salir del agua. Estas primeras criaturas curiosas son seres segmentados, los antepasados de nuestros ciempies. Al principio permanecieron cerca del agua, luego se aventuran en los musgos, que contienen humedad y alimento a través de restos vegetales y esporas. Como estos miriápodos están inicialmente adaptados a la vida acuática, deben evolucionar. ¿Desarrollan un esqueleto externo y una forma diferente de respirar? Los miriápodos están equipados con un sistema de tubos respiratorios, llamados tráqueas. Cada tubo se dirige al lateral del caparazón y se divide en una red cada vez más fina, que conduce a los órganos y tejidos. Penetrando incluso en cada célula para llevarles oxígeno. Los primeros antepasados de los hexápodos que se aventuraron en tierra firme fueron los crustáceos. Una vez en tierra, los hexápodos divergieron de los crustáceos. Fueron necesarias múltiples adaptaciones, cada una más extraordinaria que la anterior. El primer reto para los insectos cuando abandonan el agua es superar la desecación y regular la concentración de sal disuelta en su fluido corporal. Esto ha sido posible gracias a algunas adaptaciones fisiológicas y morfológicas. Los insectos son más resistentes a la pérdida de agua si saben acumularla en su cuerpo. Esta debe representar al menos el 50% de su masa total. Por ello, las larvas almacenan glucógeno capaz de unirse al agua. Cuanto mayor sea el glucógeno corporal, más agua almacenará el insecto en su cuerpo. El agua se encuentra entonces en la hemolinfa, el equivalente de nuestra sangre sin la función respiratoria. La hemolinfa llena una cavidad en la que flotan los órganos y que constituye la mayor reserva de agua extracelular. Esta agua acumulada es un bien preciado. Por ello, los insectos disponen de tres mecanismos para limitar la pérdida de agua. La presencia de una cutícula, la respiración traqueal y la posibilidad de recuperar agua durante la excreción. Los insectos están cubiertos por una cutícula rígida. Las capas profundas de esta cutícula son blandas, mientras que la capa superior, llamada epicutícula, se vuelve rígida gracias a una proteína, llamada esclerotina. La epicutícula es muy fina. Mide entre 0,5 y 3 micrómetros. La epicutícula propiamente dicha se compone de varias capas y está en contacto con la atmósfera. La capa intermedia es completamente impermeable. Limita la evaporación del agua. Los crustáceos marinos no tienen esta capa, ya que no tienen que preocuparse por la pérdida de agua. La delgadez de la epicutícula la hace relativamente frágil. El segundo mecanismo de adaptación de los insectos es su sistema respiratorio. Tuvieron que adaptarse a la respiración aérea. Así, las branquias de los crustáceos acuáticos son sustituidas, no por pulmones, sino por tráqueas. Se trata de invaginaciones del tegumento que se abren hacia el exterior a través de espiráculos. Estas pequeñas aberturas son visibles en los laterales del tórax y el abdomen. Los espiráculos se forman para impedir que el polvo y el agua penetren en los tubos. Un filamento de quitina en forma de espiral rodea las tráqueas y evita que se colapsen. Están conectadas entre sí para permitir que el aire circule por todo el cuerpo. Las tráqueas se ramifican en tráqueolas cada vez más finas. Una vez que llegan al corazón de los órganos, las tráqueolas solo tienen de 2 a 5 micrómetros de diámetro. Entonces pierden su quitina, se conectan íntimamente a los órganos y el oxígeno del aire se difunde a las células. El tercer y último mecanismo consiste en evitar la desecación reteniendo el agua corporal, a pesar de la necesidad de evacuar ciertos desechos tóxicos. Esta es la función de las trompas de Malpighi. Esta adaptación permite ahorrar agua. Estos tubos se abren en el tubo digestivo. Está bañado por la hemolinfa. La urea, el ácido úrico, el oxalato cálcico y otros productos de desecho nitrogenados se concentran en los órganos móviles y son evacuados hacia el recto y el ano. Al pasar por el recto, se reabsorben y vuelven a la hemolinfa. Los insectos producen excrementos secos y ahorran así agua. El modo de reproducción en tierra también requiere algunos cambios. Sus espermatozoides ya no pueden moverse en ausencia de agua. El macho y la hembra se encuentran para transferir sus células sexuales. Un proceso bastante laborioso, pero que está dando sus frutos. Estas criaturas ondulantes y juguetonas son presas fáciles para otras especies. Los animales dependen cada vez más de la humedad y prosiguen su adaptación terrestre. Al mismo tiempo, las plantas también están cambiando. Ahora que están fuera del agua y pueden moverse, los insectos necesitan alimentarse. Las piezas bucales se adaptaron a lo largo de la evolución, pero los primeros especímenes tenían piezas bucales primitivas que aplastaban. Un labio superior sujeta el alimento. En el suelo de la boca hay un saliente quitinoso. Debajo están los apéndices bucales, que incluyen mandíbulas trituradoras. Más adelante, los insectos desarrollarán un aparato aplastador-lamedor, mordedor-chupador o chupador-lamedor. A lo largo de la evolución, los insectos han adquirido un patrón de desarrollo que incluye la muda y la metamorfosis durante la fase de pupa entre dos estadios muy diferentes. Es el holometabolismo que apareció a finales del carbonífero. Aparece un estadio de desarrollo adicional, la ninfa. Después del huevo, la larva y el adulto, la ninfa ofrece la posibilidad de una interrupción del desarrollo o de la actividad. Estas pausas, denominadas latencia, permiten a los insectos adaptarse o anticiparse a condiciones ambientales desfavorables y difíciles. Es un factor de éxito ecológico. Los insectos son los únicos invertebrados que pueden volar. Las alas de los insectos tienen una estructura especial. La aparición de las alas y la adquisición del vuelo han permitido a los insectos diversificarse en familias, géneros y especies. Sus ventajas son numerosas. Mejor dispersión en búsqueda de alimento o de entornos favorables. Capacidad para escapar más rápidamente de los depredadores y mejor estrategia reproductiva. Hoy en día, casi todas las especies de insectos son aladas y se denominan terigotos. La evolución de las alas en los insectos ayuda a explicar su increíble riqueza en nuestro planeta. Se han propuesto teorías para explicar el origen de las alas de los insectos. Las alas se sitúan entre la parte dorsal de un segmento del tórax y el primer segmento de la pata. Otros grupos de animales que han desarrollado alas lo han hecho, en la mayoría de los casos, a expensas de un par de patas. No es el caso de los insectos, que conservan dos pares de alas y tres pares de patas. Tras muchos años de estudio de la morfología de los artrópodos primitivos y actuales, la entomotóloga y paleontóloga Jarmila Kukalova-Pek ha podido dar una respuesta a la cuestión de la evolución de las alas de los insectos. Sugiere que las alas de los insectos terigotos derivan únicamente del primer segmento de la pata. Según ella, las patas de los artrópodos están ramificadas con un apéndice dorsal y otro ventral. Las alas se habrían originado a partir de apéndices externos modificados, mientras que el primer par se habría incorporado al tórax o se habría perdido. Esta idea también explica por qué los insectos tienen una musculatura compleja incluso antes de tener alas funcionales. La superficie de las alas está cubierta de estructuras sensoriales similares a las de las patas. Esto les permite controlar sus reflejos y movimientos y garantiza un vuelo controlado. El ala es una membrana cuticular formada por la superposición de una capa epidérmica dorsal y otra ventral. Los músculos que le dan movimiento se encuentran en la base del ala y están conectados al tórax. Una vez acostumbrados a la vida en tierra, los insectos han seguido innovando. Bajo la presión del entorno y en el curso de la evolución, han acumulado importantes adaptaciones a través de sus patas, su sistema de alimentación, su color, su forma y también su modo de reproducción. Hubo incluso una época en que los insectos alcanzaban tamaños extraordinarios. Libélulas gigantes, mil pies espectaculares o arañas sobrecogedoras poblaban los bosques y las llánuras. Pero, ¿cómo alcanzaban estos animales tamaños tan gigantescos? Hace unos 360 millones de años, la tierra acababa de salir de la extinción masiva del depónico. Un océano de magma efervescente forma una gigantesca pluma sobre la actual Siberia. Perfora la corteza terrestre. Es la explosión. Gases sobrecalentados brotan de las entrañas de la tierra. El agua de los océanos comienza a hervir y se producen terremotos submarinos. Las erupciones volcánicas alcanzan tales proporciones que producen miles de toneladas de roca fundida. La vida marina queda devastada. El 70% de los animales marinos mueren. El penacho envenena el agua. El océano se contamina y se liberan gases a la atmósfera. El paisaje es desolador. La tierra se muere. Las erupciones duran cientos de miles de años. La atmósfera se satura de dióxido de carbono y la vegetación prolifera. Las hojas de los árboles caen, se acumulan y luego se pudren en el suelo. Forman una primera capa de humus. A continuación, las lluvias las arrastran hasta el agua y alimentan a las algas, que crecen sin control. El suelo se asfixia. Las cenizas forman enormes nubes. El cielo se oscurece. Se declaran incendios por toda la tierra. El sol ya no penetra en la atmósfera. Hace frío y la tierra entra en un invierno volcánico. Aunque las condiciones actuales son desagradables y hostiles para la vida, los árboles darán un segundo aire al planeta. Al producir un poco más de oxígeno cada año, las temperaturas acabarán estabilizándose y permitirán que la vida vuelva a diversificarse. La temperatura se mantendrá cálida y estable durante el carbonífero temprano. Gondwana Land, situado en las altas latitudes del hemisferio sur, se cubrió más tarde de hielo. El clima se enfrió entonces, pero permaneció relativamente estable en la parte laurusiana. Más tarde, los continentes laurusia y Gondwana, resultantes de la desintegración de Rodinia, volvieron a unirse para formar un único continente llamado Pangea. Esta colisión formó los montes Apalaches en el este de Norteamérica y los montes Ercínicos en el Reino Unido. El enorme océano Panzalasa rodea este bloque continental. El nivel de los océanos sube debido al movimiento de las placas tectónicas. Grandes zonas de los continentes están cubiertas por mares poco profundos, con depósitos de coral y caliza. En los mares, la mayoría de las especies submarinas del Devónico han desaparecido. Aparecen nuevas especies de peces. En tierra, crecen los bosques. Aún quedan helechos, pero junto a ellos aparecen poco a poco árboles de corteza y semillas. Los grandes pantanos albergan artrópodos, tetrápodos y anfibios. La tierra entra en un periodo conocido como carbonífero. Debe su nombre a la primera gran acumulación de carbón. El carbón fue la principal fuente de energía de la primera revolución industrial. Durante los incendios o las inundaciones, las cortezas de los árboles quedan enterradas. La sedimentación los transforma en carbón. Es la carbonización. Enterrados, privados de aire y sometidos a una fuerte presión, los elementos orgánicos se transforman en compuestos de carbono bajo la acción de bacterias anaerobias. Se forman gruesas capas de turba, una forma menos avanzada de carbón. Favorecidas por una tectónica de placas activa, las cuencas se hunden a marchas forzadas. En ocasiones quedan completamente sumergidas, a lo que sigue la sedimentación y la revegetación. Este fenómeno puede producirse decenas de veces y entierra el material cada vez más profundamente. Se transforma en carbón cada vez más rico en carbono. De turba, pasa al ignito y luego aúlla, siendo de color negro. Esta formación de carbón va acompañada de un aumento del contenido de oxígeno de la atmósfera. Por ello, el periodo carbonífero se caracteriza por un contenido de oxígeno de hasta el 35%, frente al 21% actual. Los humanos modernos no podrían tolerar esta cantidad de oxígeno en el aire. Pero algunas criaturas se adaptan perfectamente a estas nuevas condiciones de vida. La flora en esta época es extremadamente rica, vigorosa y más o menos uniforme. Existe una gran diversidad de grandes árboles como las criptógamas con lepidodendros y helechos, y de gimnospermas como las cícadas y las coníferas. El lepidodendro es un género de helecho arborescente. Esta planta de gran tamaño dominó la tierra durante el periodo carbonífero y llegó a alcanzar los 35 metros de altura. Abunda en todos los continentes, con preferencia por Europa y Norteamérica, que entonces estaban situadas cerca del ecuador. Los licopodios gigantes prosperan en zonas pantanosas. Este árbol primitivo tiene almohadillas estrechas y diminutas de 5 milímetros por medio milímetro que cubren la superficie de la corteza en gran número. Tienen forma de rombo. En la parte más ancha de ellas, en el cuarto superior, hay una cresta en forma de V invertida en la que se insertan las hojas. Este árbol domina los pantanos y las llanuras aluviales. El lepidodendro es muy ramificado. Es un componente importante del ecosistema de la época. Junto a él, abundan los helechos, sobre todo los arborescentes. La fronda es el órgano vegetal que hace las veces de hoja en los helechos, las palmeras o las grandes algas. Las frondas de los helechos arborescentes son muy grandes y afiladas. Al principio aparecen en forma de espiral y se alargan gradualmente. Su tronco está sostenido por una masa fibrosa de raíces. Las calamitas, que alcanzan los 10 metros de altura con un tronco de un metro de diámetro, crecen junto a los helechos. Este tipo de planta es similar a las colas de caballo actuales. Prospera en las marismas del carbonífero. El aspecto de este árbol es impresionante. Sus tallos brillantes y estriados forman un tronco articulado y estriado, que le da el aspecto de un tronco de bambú. Las hojas de las calamitas pueden alcanzar tamaños bastante grandes. Las cícadas se parecen a las palmeras. Tienen un tronco más o menos rechoncho, que termina en una corona de hojas grandes y rígidas. El tamaño del tronco varía de unos centímetros a varios metros y crece muy lentamente. Las hojas, en cambio, crecen con relativa rapidez. Las cícadas son muy diversas y tienen formas muy variadas. El tronco puede ser esbelto, achaparrado, el tallo subterráneo, la planta trepadora y las hojas más o menos segmentadas. A pesar de su lento crecimiento, estos árboles pueden vivir mucho tiempo, hasta 2.000 años en algunas especies. Los ejemplares más grandes alcanzan los 20 metros de altura y los 50 centímetros de diámetro. Algunas especies mucho más macizas pueden tener troncos de hasta 1,50 metros de diámetro. La raíz de las cícadas es gruesa. Fija el nitrógeno de la atmósfera mediante una simbiosis con cianobacterias. El tronco está formado en parte por madera. Puede estar más o menos enterrado. Las hojas anchas son similares a las de las palmeras o los helechos. Las cícadas son dioicas y están representadas por individuos masculinos o femeninos. Los órganos reproductores se encuentran en el corazón de la corona floral, en forma de cono de hojas. Prosperan en el ambiente tropical del carbonífero y crecen en suelos bien drenados. Las coníferas son plantas leñosas caracterizadas por un tronco único y recto y ramas laterales. Las coníferas varían en tamaño. Pueden alcanzar más de 100 metros de altura o menos de un metro. Sus hojas son, en su mayoría, largas y finas, de ahí el nombre de agujas. Aunque inicialmente crecen en humedales y manglares costeros, posteriormente colonizan otros ambientes hasta formar los primeros bosques secos. Las coníferas pertenecen a las gimnospermas. Son plantas que producen semillas desnudas no encerradas en un fruto. Son plantas vasculares con semillas en forma de cono. Por eso se llaman coníferas. Las coníferas se adaptan a todas las condiciones climáticas, siendo resistentes a la sequía y a las heladas. Producen conos masculinos y femeninos en la misma planta. Son especies monóicas. Producen miles de granos de polen, que son los gametos masculinos, alados o no. Estos últimos están dotados de sacos de aire que aumentan su ligereza tras su liberación al aire, facilitando su dispersión por el viento. Una vez liberados, estos granos de polen son transportados por el viento hasta alcanzar los conos femeninos. Estos conos están formados por hojas con una gran escama que porta uno o dos óvulos. El polen penetra en el óvulo de la planta y germina. A continuación, se desarrolla un tubo polimérico que libera dos gametos. Uno fecundará al óvulo. El otro degenerará. Una vez fecundado, el núcleo del óvulo se divide y forma un gran embrión. A continuación, evolucionan hasta convertirse en hojas embrionarias. Bajo un cielo de color sepia, todos estos árboles gigantes almacenan dióxido de carbono y liberan oxígeno en enormes cantidades. Los bosques consumen tanto oxígeno como producen, así que no añaden nada a la atmósfera. Es el océano el que actuará como regulador del oxígeno, un subproducto de la fotosíntesis. Cuanto más dióxido de carbono consume la fotosíntesis, más oxígeno produce. Es durante los periodos de gran actividad fotosintética cuando aumenta la tasa de concentración de oxígeno. Al mismo tiempo, si se secuestra a carbono, hay menos oxígeno libre para la respiración y aumenta el oxígeno en la atmósfera. El oxígeno solo está en la atmósfera si la materia orgánica no lo ha respirado y metabolizado. Los bosques se desarrollan como llanuras costeras y zonas pantanosas. Es gracias a este alto nivel de oxígeno en el aire que algunos individuos alcanzan tamaños considerables. Hay que recordar que los insectos no respiran por los pulmones, sino por un sistema de tubos llamados tráqueas y tráqueolas que llevan el aire a los órganos vitales. Esta forma de respiración no es muy adecuada. El aire, en forma gaseosa, es conducido a los tejidos. Y cuanto más grandes son los insectos, más oxígeno necesitan. Estos insectos gigantes reinaban en el periodo carbonífero y estaban en la cima de la escala depredadora debido a su gran tamaño. Encuentran alimento en abundancia, los niveles de oxígeno son máximos y no hay depredadores que obstaculicen su desarrollo. Arthropleura es un primo de nuestros actuales mil pies. Este gigante puede alcanzar los 3 metros de longitud y pesar hasta 50 kilos. Es uno de los mayores invertebrados terrestres jamás descubiertos. Es un herbívoro silencioso que vive en entornos forestales y pantanosos. Prospera en zonas húmedas. Arthropleura coexiste con otros artrópodos gigantes de la época. Su cuerpo aplanado consta de unos 30 segmentos articulados, cada uno cubierto de placas laterales y centrales. Se desplaza rápidamente arrastrándose por el suelo o los árboles para encontrar su alimento. Es bastante ágil y camina por el suelo del bosque, esquivando árboles y rocas. Tiene unas 100 patas articuladas. Sus garras le permiten agarrarse a la corteza de los árboles. Su imponente caparazón le protege de los atacantes, ya que debe ponerse boca arriba para atacar. No teme a los depredadores y se defiende bien. Para impresionar a sus enemigos, Arthropleura levanta la parte delantera de su cuerpo como una cobra. Meganeura monji es uno de los insectos más espectaculares que han vivido en la Tierra. Es una especie de linaje emparentado con las libélulas y caballitos del diablo actuales, perteneciente al superorden Odonatoptera. En aquella época, ninguna otra criatura volaba, ni aves ni réptiles. Este antepasado de las libélulas tenía el monopolio del cielo y era un auténtico depredador. La Meganeura monji vive en bosques tropicales cerca de ríos y lagos. Sus alas están reforzadas con costillas y tienen una envergadura de hasta 70 centímetros. Es el insecto volador más grande conocido hasta la fecha. La Meganeura monji tiene alas independientes que la hacen ágil durante el vuelo. Se desplaza a más de 70 kilómetros por hora y se eleva a más de 5 metros por segundo. Caza en vuelo gracias a su cabeza, que es independiente del resto del cuerpo. Debido a su gigantesco tamaño, tiene un metabolismo muy intensivo en energía y la consiguiente necesidad de alimento. Sus mandíbulas son potentes y afiladas y sus patas también. Es capaz de triturar, cortar y desgarrar trozos de sus presas para alimentarse. Sus cuatro patas están adornadas con espinas que le sirven para sujetar a las criaturas que ataca. Tiene todas las características de un superdepredador, incluidos unos grandes ojos que le permiten ver hasta 360 grados hacia arriba y hacia abajo. Aunque es el antepasado de nuestras libélulas, se parece mucho más a nuestras rapaces modernas. Meganeura monji se alimenta de insectos vegetarianos como el paleodictióptero, que aparece como un insecto alado gigante tiempo después. Intenta pasar desapercibido. Los insectos vegetarianos de esta época carecen de defensas fisiológicas. Para sobrevivir frente a depredadores gigantes, también tienen que hacerse gigantes. Pero los paleodictiópteros nunca superarán a Meganeura. Algunos ejemplares aún pueden alcanzar tamaños considerables, con una envergadura de unos 55 centímetros. Tienen un aparato bucal en forma de pico con el que perforan las plantas y se alimentan chupando sus jugos. También se les llama insectos de seis alas, por la presencia de un par de alas en cada segmento torácico. Conviven con la aftoroblatina, una cucaracha de 50 centímetros de longitud. Este insecto gigante, que vive en ambientes húmedos, tiene antenas largas y delgadas y vigila a sus depredadores con sus grandes ojos. Su cuerpo ovalado y aplanado es de color más oscuro, lo que le permite pasar desapercibida en comparación con otros insectos gigantes. Pulmonoscorpius es una especie de escorpión gigante que vivía junto a Meganeura monji y Artropleura. Su nombre significa escorpión pulmonar. Este artrópodo carnívoro podía alcanzar los 70 centímetros de longitud. Su cola está mucho más desarrollada que sus garras. Su aguijón es potente y le permite matar a otros artrópodos, así como a pequeños tetrápodos como aves, mamíferos o reptiles para comérselos. Esta es su principal arma. El veneno también le permite empezar a digerir a su presa. El pequeño tamaño de sus garras no le permite cazar presas más grandes que él. Las utiliza principalmente para manipular presas que ya están muertas. Sus ojos están relativamente bien desarrollados y los utiliza para orientarse. Megarachne está considerada la araña más grande que ha vivido en la Tierra. Su cuerpo mide 34 centímetros de largo y la distancia entre las patas superiores es de 50 a 60 centímetros. Su abdomen es esférico y sus ojos de 15 milímetros están hundidos en medio de otros dos ojos. Comparativamente, es tan grande como una cabeza humana. Si existiera hoy en día, sería capaz de cazar gatos. Prospera en los bosques húmedos del carbonífero. Megarachne solo es superado por meganeura en depredación. Los insectos gigantes son muy llamativos. Pero otros insectos más pequeños y discretos también estaban presentes en el carbonífero. Entre ellos se encuentran los primeros representantes de los hemípteros, como las chinches y las cigarras, los escarabajos, como los coleópteros, y los himenópteros, como las avispas y las hormigas. Estos grupos constituyen una proporción muy grande de las especies modernas conocidas en la Tierra. Los solometábolos se encuentran en gran número. Se trata de insectos que sufren metamorfosis y tienen fases inmaduras, como la oruga, muy diferentes de su fase adulta. Aunque se habla de gigantismo en el periodo carbonífero, estos insectos son los más pequeños que se han encontrado en esa época. La vida en las aguas es rica en crinoideos y otras especies de equinodermos. Los crinoideos son animales fascinantes. Son como plantas enraizadas en el fondo marino. Sin embargo, si se observan más de cerca, no cabe duda de que no son plantas, sino animales de la familia de los equinodermos, como los erizos de mar o las estrellas de mar. El parecido con las plantas es tal que se utilizan términos anatómicos para describirlos, como raíces o tallos. Los crinoideos constan de un largo tallo, llamado pedúnculo, y un cuerpo, llamado cáliz, prolongado por brazos. Adheridos al fondo del océano, forman verdaderas praderas marinas. Los crinoideos tienen un esqueleto formado por pequeños elementos segmentados en los que se reconoce la clásica simetría de quinto orden de los equinodermos. Esta misma simetría es evidente en las estrellas de mar. Los elementos del tallo de los crinoideos también forman una estrella de cinco puntas. Abundan los brachiópodos y los trilobites. Estos últimos son artrópodos que dominaron los océanos durante cientos de millones de años. Su diversidad es impresionante, con más de 18.000 especies conocidas. Se caracterizan por tener uno de los sistemas visuales más antiguos desarrollados por los animales. Una estructura muy eficaz que aún hoy se encuentran insectos y crustáceos. Los ojos facetados. Formados por el ensamblaje de estructuras sensibles a la luz, la forma de sus lentes es única en la historia de la biodiversidad. Cada una tiene una parte inferior en forma de cuenco conectada por una superficie ondulada a la parte superior. Los trilobites corrigen las aberraciones esféricas de la visión. A medida que evolucionan, adquieren una amplia gama de adaptaciones visuales y se adaptan a todas las condiciones de vida, como el enterramiento en sedimentos, la ausencia o escasez de luz, o la luz brillante de los ambientes marinos poco profundos. Recién llegado a tierra firme, Ictiostega deambula entre plantas y junto a artrópodos. Estos vertebrados han permanecido en el agua durante casi 140 millones de años. Pero ahora sus aletas se han transformado en patas, lo que les ha permitido colonizar tierra firme. Gracias al desarrollo de una nueva articulación entre las aletas y el cuerpo de los organismos, es posible una mayor movilidad. Así es como vertebrados de un metro de longitud cuyo cuerpo conserva la forma de pez, están dotados de extremidades adaptadas para desplazarse ocasionalmente por tierra. Es el caso de Ictiostega, un tetrápodo con características de pez. Ningún otro animal puede compararse a él en la naturaleza actual. Marca un punto de inflexión crucial en la historia de la Tierra, al ser el primer vertebrado cuadrúpedo que pisó tierra firme. Vive cerca de ríos, lagos y pantanos. Alterna la tierra y el agua en busca de alimento. Con sus dientes largos y afilados, se alimenta de peces, insectos y pequeños animales terrestres. Alcanza una longitud máxima de unos 2 metros y un peso de hasta 90 kilogramos en los ejemplares más grandes. Su cráneo es similar al de un pez. Sus dos pequeños ojos situados en la parte dorsal le permiten tener una buena visión. Su cuerpo está cubierto de pequeñas escamas y su columna vertebral es robusta. Sus patas aún no son muy eficaces para desplazarse por el suelo. Las utiliza para nadar, como demuestran sus siete dedos unidos por una membrana. Su cola conserva la forma de una aleta y sigue siendo muy útil para desplazarse en el agua. Este tetrápodo mantiene un estilo de vida más acuático que terrestre. Los corales construyen grandes arrecifes en aguas cálidas del carbonífero. Ocupan todos los océanos. Están formados por millones de diminutos animales que viven en colonias. La forma de una colonia viene determinada por la especie y factores ambientales como la luz, la temperatura o la corriente. Su compleja arquitectura se asemeja a la de un cerebro humano. Los corales viven en simbiosis con unas algas llamadas zooxantelas. Estas algas microscópicas desempeñan un papel importante en su supervivencia y son las responsables de su color. Los tiburones adoptan formas curiosas. El heliocoprion es un buen ejemplo. Este tiburón tiene una característica extraordinaria. Su mandíbula muestra una rueda dentada. Sus dientes tienen forma de tira en espiral, similar a una hoja de sierra enrollada. Puede alcanzar los 50 centímetros de longitud y llevar hasta 150 dientes. Los dientes más antiguos se encuentran en la parte más externa de la espiral, mientras que los más recientes, que acaban de crecer, se sitúan en la parte más interna. Esta rueda dentaria representa el final de la mandíbula inferior y está situada casi por completo bajo la piel del animal, por lo que solo quedan visibles unos pocos dientes. Los demás sirven de reserva cuando se caen los de fuera. Se alimenta de organismos de cuerpo blando, como los cefalópodos. Los ejemplares más grandes pueden alcanzar hasta 7 metros de longitud. El pez helicóptero, nada entre los bancos de peces abriendo la boca y atrapándolos con sus numerosos dientes. En tierra, los animales que no son insectos gigantes crecen mucho, como un anfibio llamado Eriops. Se trata de uno de los primeros anfibios. El Eriops tiene adaptaciones que le permiten pasar de un medio acuático a uno terrestre. Su tamaño es extraordinario. Mide hasta 3 metros de largo y pesa hasta 200 kilogramos. Sus patas rechonchas y vigorosas le permiten soportar su peso fuera del agua. Su esqueleto es macizo. Su gran cráneo tiene una mandíbula con dientes poco comunes. Es una verdadera adaptación a un estilo de vida carnívoro. Son incomparablemente fuertes. Los más grandes miden hasta 15 milímetros. Además, su paladar está totalmente cubierto de pequeños dientes puntiagudos que se curvan hacia atrás, lo que le permite sujetar en la boca especímenes resbaladizos como los peces. Se traga su presa haciéndola avanzar a pasos graduales hasta el fondo de la boca. Sus ojos están situados más hacia la parte posterior de su alargado cráneo. Está estrechamente emparentado con los cocodrilos modernos. Vive en zonas húmedas cerca de lagos y ríos. Las células de su piel le permiten detectar las vibraciones del tronco. El diplocaulus es uno de los anfibios más extraños jamás descubiertos. Tiene una sorprendente cabeza en forma de bumerán. Esta morfología es el resultado de un alargamiento de ciertos huesos de su cráneo. Los ojos están situados muy cerca de la punta del bumerán. El cuerpo del animal es plano, bastante corto, ancho y robusto. Tiene patas muy pequeñas con dedos palmeados que utiliza para nadar. Las expansiones laterales de la cabeza solo aparecen durante el crecimiento. Cuando el cráneo supera los 20 milímetros, se desarrollan y crecen. El diplocaulus puede medir hasta un metro de longitud. Su cabeza avanzada le ayuda a nadar contra la corriente, pero también le sirve de timón. Con ella, puede subir a la superficie del agua o bajar según incline la cabeza hacia abajo o hacia arriba. Como todos los anfibios, puede desplazarse entre el agua y la tierra. Tiene que estar alerta ante otros depredadores, como el meganeura, que sobrevuela en constante vigilancia. Se alimenta de varios peces de estanques y pantanos, pero también de otros anfibios o insectos más pequeños. Cuando caza, permanece camuflado cerca del fondo del agua y espera a su presa. Sus ojos sobre la cabeza le permiten ver perfectamente cuando se acerca a un animal. Caza a la manera de las salamandras actuales, succionando a su presa como una aspiradora. Mientras todos los animales intentaban pasar desapercibidos frente a los insectos gigantes, en el mundo de los vertebrados se produjo una gran innovación. La aparición del huevo amniótico. Para la mayoría de los animales que viven en el agua, la fecundación es externa y el huevo resultante se desarrolla en el medio acuático sin cáscara. Durante el carbonífero, los vertebrados pudieron liberarse completamente del agua gracias a la aparición del huevo amniótico. Los animales cuyos embriones estaban rodeados por un amnios constituyen el caldo de los amniotas y están representados por aves, mamíferos, cocodrilos, lagartos, serpientes y tortugas. A partir de ahora, estas especies podrán reproducirse en tierra. El embrión se desarrolla en su propio medio líquido protegido por una membrana impermeable o caparazón. Una parte del embrión evoluciona en tres bolsas, cada una con una función específica. Se aloja en el amnios, obtiene su alimento de las reservas de la vejiga vitelina y sus productos de desecho se almacenan en la lantoides. Los amniotas se convierten en un clado dividido en dos grupos, los sinápsidos y los saurópsidos. Estos últimos dieron lugar a los reptiles y dinosaurios, incluidas las aves. El grupo de los sinápsidos dará lugar poco a poco a los mamíferos. Los primeros sinápsidos tienen aspecto de reptiles, son los premamíferos. Los linajes más antiguos de sinápsidos son los pelicosaurios. Los amniotas más antiguos conocidos hasta la fecha son Ilonomus ieli y Arcaeotiris. Ilonomus es un género de saurópodo primitivo. Mide unos 20 centímetros de largo y se alimenta de insectos. Es un animal pequeño que se parece un poco a nuestros lagartos actuales. El Arcaeotiris, por su parte, es un sinápsido. Alcanza un tamaño algo más respetable de 50 centímetros de longitud. También se alimenta de pequeños insectos. Estos dos ejemplares no son impresionantes si se comparan con los insectos gigantes. Sin embargo, al final del periodo carbonífero, dejaron su huella y se diversificaron considerablemente. Los pelicosaurios son los primeros sinápsidos basales con aspecto de réptil. El dimetrodonte es un individuo que destaca en los bosques del carbonífero. Este vertebrado posee una vela dorsal nada discreta. Los individuos más grandes pueden alcanzar los 300 kilogramos. Las espinas neurales de sus vértebras dorsales y cervicales son alargadas y están cubiertas de piel. Este velo sirve de regulador térmico. Al aumentar el tamaño de la vela, el dimetrodonte aumenta la superficie de contacto entre su cuerpo y el medio exterior. Tiene una mandíbula muy poderosa, unida a un sistema muscular que le permite moverse hacia adelante y hacia atrás. Tiene dientes afilados para atrapar a sus presas y dientes afilados para perforar y retener la comida en la boca. Otra característica interesante es que sus dientes tienen crenulaciones, como las que se encuentran en los cuchillos para carne. El edaposaurus es muy similar al dimetrodon, en que también tiene una gran cresta en la espalda. Este sinápsido herbívoro puede medir hasta 3 metros de largo. A diferencia del dimetrodon, su vela dorsal está vascularizada y presenta excrecencias laterales en sus espinas neurales. Su aparato digestivo es poco eficaz. Su cabeza es relativamente pequeña en comparación con el resto del cuerpo. Su mandíbula está dotada de dientes cónicos, muy útiles para triturar vegetación dura. Ambas especies se caracterizan por tener una sola fosa temporal en el cráneo. Los cráneos de los mamíferos, incluido el Homo sapiens, presentan las mismas características. Estas primeras especies de sinápsidos, que parecían reptiles, evolucionaron con el paso de los años. De simples pequeños amniotas, mutación tras mutación, se convirtieron en criaturas de mayor tamaño. Su morfología se metamorfoseó. Sus dientes se especializaron según su alimentación herbívora o carnívora. Los insectos gigantes han dejado de ser los únicos depredadores que dominan el mundo para convertirse también en presas. Pero, ¿es esta la única causa de su desaparición? Los cambios medioambientales comienzan en el Pérmico. Todas las masas de tierra siguen agrupadas en un supercontinente. Un paleoocéano. El océano Tetis se abre progresivamente de este a oeste a través de Pangea. En las regiones polares hay una capa de hielo, mientras que el resto de Pangea sigue sometido a condiciones más bien tropicales, con altas temperaturas y escasas precipitaciones. La fauna sufrió algunos cambios con la aparición del bipedismo y de ciertos animales vertebrados voladores. Aunque planeaban más que volaban, aparecieron nuevos depredadores frente a los insectos voladores gigantes. Amfibios y reptiles alcanzan tamaños que empiezan a hacer palidecer a los insectos gigantes. Poco a poco, el nivel de oxígeno en la atmósfera disminuye, lo que no dejará de tener consecuencias para los insectos gigantes. Meganeura, Artopleura y Pulmonoscorpius no desaparecerán todos al mismo tiempo, sino que cada uno sufrirá los efectos de estos cambios a su propia escala. La disminución de los niveles de oxígeno modifica el tamaño de los insectos. En el Pérmico, los niveles de oxígeno descendieron del 35 al 23%, muy cerca de nuestro nivel actual. Pangea se extiende de polo a polo y está sometida a condiciones climáticas extremas. En el centro se formaron desiertos, pero en el ecuador permanecieron los densos y frondosos bosques del carbonífero. Los monzones marcan este periodo de cambio climático. Es entonces cuando aparece un hongo blanco. Este empezó a descomponer la celulosa de la madera con una enzima. A partir de entonces, los restos vegetales y los árboles muertos se descomponen y dejan de formar carbón vegetal. El carbono se libera entonces a la atmósfera, provocando un descenso del nivel de oxígeno. La Artopleura tiene grandes dificultades para adaptarse a este cambio en la atmósfera. El entorno forestal se seca. La vegetación disponible disminuye. El Artopleura es un herbívoro. Se alimenta de las plantas dulces, ecuatoriales y tropicales que brotan en esa época. A medida que la selva se seca, disminuye la vegetación, que es su única fuente de alimento. El Artopleura fue uno de los primeros insectos gigantes en desaparecer. El Meganeura sobrevive a este cambio en los niveles de oxígeno en la atmósfera. En comparación con Artopleura, tiene una gran ventaja. Sus alas. Hace 270 millones de años, el clima de la Tierra sigue siendo cálido y húmedo. El nivel de oxígeno es ligeramente superior al actual. El Meganeura sigue volando, representado en gran parte por el Meganeuropsis. Mide hasta 50 centímetros de largo. Cuando sus músculos se contraen para mover las alas arriba y abajo, ejercen presión sobre los alvéolos, lo que ayuda a hacer circular el aire por todo el cuerpo. Por tanto, el vuelo ofrece una ventaja a los insectos alados gigantes. Sus tejidos activos están mejor oxigenados que los de los insectos y artrópodos no voladores. Gran parte de los insectos gigantes no voladores han desaparecido. Pero Meganeuropsis sigue ahí, en la cima de la cadena alimentaria. Pronto, se enfrentará a nuevos peligros. Hace 252 millones de años, la Tierra sufrió la extinción masiva del Pérmico, con consecuencias catastróficas para todo el ecosistema. Todo comenzó bajo la corteza de la actual Siberia. Enormes cantidades de magma a presión rasgaron el suelo a lo largo de varios cientos de kilómetros. La lava se derrama. Los volcanes escupen roca fundida, polvo y lava. Esta efusión cubrirá rápidamente dos millones de kilómetros cuadrados. Los volcanes liberan dióxido de azufre que, al mezclarse con las nubes, provoca lluvia ácida. La flora terrestre desaparece. La ceniza producida por las erupciones invade el cielo hasta ocultar en gran medida el sol. La Tierra entra en un largo periodo invernal, durante el cual las temperaturas caen en picado y los gases envenenan el aire. Miles de especies, animales y vegetales desaparecen durante este invierno volcánico que dura décadas. El dióxido de carbono, que también se liberó durante las erupciones, se acumula en la atmósfera hasta calentar la Tierra. El clima vuelve a ser más suave. Estos cambios bruscos de temperatura son un desastre ecológico. Todo el planeta se calienta y los océanos también. Los océanos se quedan sin oxígeno. El calor hace que los hidratos de metano, que se mantienen en estado sólido en el fondo de los océanos debido a las bajas temperaturas, se liberen a la atmósfera. Este potente gas de efecto invernadero aumenta sin duda la temperatura de la Tierra. Durante semejante cataclismo, suelen ser las especies más pequeñas las que consiguen sobrevivir. Nuestros insectos gigantes sufren de lleno la extinción masiva. Incluso si algunos escapan indemnes, los nichos ecológicos que ahora están vacantes serán ocupados por nuevos depredadores, contra los que nuestros insectos ya no podrán competir. Hasta entonces, estos insectos gigantes alados eran los únicos que habían conquistado el cielo. Hace 250 millones de años, los competidores surcaron los cielos. Aparecieron los reptiles voladores. El primero fue un reptil planeador llamado Coelurosaurabus. Parece que aprendió a planear para capturar insectos en vuelo. Al mismo tiempo, aumentaba el calentamiento global. En esta época, los reptiles intentaban vivir en los árboles y en el cielo. El Coelurosaurabus tenía dientes afilados que le permitían romper los duros caparazones de los insectos de la época. Sus alas son retráctiles. De las axilas salen varillas óseas que permiten al animal planear. Su cabeza es más bien delgada, en forma de triángulo, y no supera los 40 centímetros de longitud. Su pequeño tamaño no le permite atacar a Meganeura, pero compite con ella en su caza, ya que caza las mismas presas que ella. Coelurosaurabus es solo un primer esbozo de las criaturas voladoras, pero los reptiles no han terminado de sorprendernos. Coelurosabus habría sido el primero en competir con insectos gigantes antes de que aparecieran otras especies. La mayoría de los pterosaurios no comen insectos. Los únicos que tienen dientes para esta dieta son los pertenecientes a la familia Anurognathus. Este es uno de los pterosaurios más pequeños. Caza pequeños insectos y compite con los grandes insectos que también cazan estas presas. Los pterosaurios se extendieron por la Tierra hace 230 millones de años. El Batracognathus, primo del Anurognathus, es un reptil volador que vive de noche y se alimenta de insectos. Su gigantesca mandíbula está adornada con una docena de dientes. Ningún insecto volador puede competir con el Anurognathus. Aunque vuela bastante despacio, con velocidades de hasta 40 km hora combinadas con el viento, tiene que batir las alas para mantenerse en el aire. Así es como los reptiles evolucionaron del planeo al aleteo. La acción de aletear les hace más ágiles y precisos, lo que resulta útil para cazar insectos en vuelo. Las presas de los insectos gigantes están menos disponibles. Durante los primeros 200 millones de años, el tamaño de los insectos cambió en función de la concentración de oxígeno en la atmósfera. Cuanto más oxígeno hay, mayor es el tamaño de los insectos. A medida que disminuye, los insectos se hacen más pequeños. Sin embargo, hace 150 millones de años, hacia el final del Jurásico, los insectos disminuyeron de tamaño mientras el nivel de oxígeno era alto. Esto se debe a que apareció otro gran adversario, las primeras aves como el Archaeopteryx. Está lejos de parecerse a nuestras aves actuales. Su cola, larga, flexible y plumosa, está sostenida por una prolongación de su columna vertebral. Tiene garras en los pies, pero también en los tres dedos de las patas delanteras, que están cubiertos de plumas. Parece más un reptil que un pájaro. Tiene mandíbulas con dientes. Las plumas, que son una evolución de las escamas de los reptiles, cubren todo su cuerpo y le proporcionan un buen aislamiento térmico. Así, el Archaeopteryx es capaz de moverse con rapidez incluso cuando hace mucho frío. Aún no está totalmente adaptado al vuelo con aleteo, por lo que utiliza sus plumas como red. Abriendo bien las alas, atrapa a los insectos como en una trampa. El Archaeopteryx tendrá que aligerarse si quiere mejorar su vuelo. Sus huesos son densos, como los de los reptiles. Su pesada cola es un lastre para el vuelo. Está surgiendo una nueva generación de criaturas que experimentan con el vuelo. Pequeños dinosaurios, como Anchiornis, vuelan por los bosques de coníferas. Sus extremidades están provistas de garras, lo que le permite trepar a los árboles para ganar altura. Sus patas delanteras y traseras están decoradas con plumas y las utiliza como alas. La pluma es una creación excepcional. Pocos materiales pueden igualarla, tanto como aislante como superficie de apoyo. Está hecha de queratina, pero su excepcional calidad proviene de su construcción. El eje central está recubierto por ambos lados de numerosos filamentos finos. Además, cada uno de ellos está bordeado por filamentos aún más finos. Estas estructuras flexibles atrapan el aire y proporcionan un aislamiento sin igual. Un ave del tamaño de un cisne tiene unas 25.000 plumas. Todas las características que distinguen a las aves de otros animales están relacionadas con las ventajas de sus plumas. Las aves son también excelentes depredadores de meganeura. Ninguna criatura del mundo puede volar tan lejos y tan rápido como ellas. Sus alas las sostienen y propulsan. Obedecen a las mismas leyes de la aerodinámica que el hombre ha aplicado en la construcción de aviones. Junto a las aves y los pterosaurios ha aparecido una nueva estirpe de vertebrados que practican el vuelo con aleteo. Los murciélagos. El murciélago más primitivo conocido hasta la fecha se llama Oniconicteris finelli. Este espécimen tiene largas extremidades con largos dedos y un esternón bastante grande para anclar los músculos utilizados para el vuelo. Sus hombros muestran una potente musculatura. Está físicamente equipado para el vuelo. Tiene garras en los cinco dedos de cada extremidad anterior. Las extremidades posteriores son especialmente largas y le permiten caminar o trepar. Las alas relativamente cortas sugieren que los murciélagos empezaron a desplazarse planeando de árbol en árbol hasta que adquirieron la musculatura suficiente para pasar al vuelo sostenido. La diferencia notable con los murciélagos modernos es que Oniconicteris finelli tiene una estructura ósea auricular que no permite la existencia de un órgano de colocalización. Su dentición le permite alimentarse de insectos que debe capturar en vuelo utilizando la vista y el olfato. Este pequeño animal volador compite con Meganeura en el aire. Los últimos insectos gigantes son ahora presas. Desde la superficie de la tierra hasta el cielo. Tienen que esconderse. Cada vez que se hacen visibles, se ponen en peligro, ya que todas las aves primitivas son insectívoras. Estas aves mejorarán su vuelo aleteado y serán cada vez más ágiles. Los insectos gigantes son mucho menos ágiles que los pequeños. La depredación es fuerte. La aparición de las primeras aves y murciélagos influyó sin duda en el tamaño de los insectos. Los insectos gigantes evolucionarán y poco a poco darán paso a las pequeñas criaturas actuales. Hace 125 millones de años se produjeron erupciones volcánicas en el Cretácico. Algunas plantas quedaron atrapadas en la ceniza, como los antepasados de las plantas con flor. Arcae fructus y monsequia son las primeras flores conocidas que crecieron en la tierra. Arcae fructus es una pequeña planta herbácea que recuerda la anatomía de los nenúfares. La monsequia tiene tallos largos y estrechos y numerosos frutos por toda la planta. Estos dos especímenes no tienen nada en común con las plantas con flores conocidas hoy en día. Estas plantas son acuáticas y crecen en los bordes de masas de agua, como los lagos. Los insectos evolucionaron y se alimentaron cada vez menos de otros insectos y se concentraron en las plantas con flores. Pero la aparición de las plantas tendrá otro impacto en la vida de los insectos. El comienzo de la vida de las libélulas es bajo el agua. Permanecen larvas durante unos años y se alimentan de otras larvas. Las plantas con flores aparecen en la orilla de los lagos. Sus pétalos marchitos caen al agua. El ecosistema acuático cambia. Los microorganismos acuáticos descomponen los pétalos y liberan CO2. Consumen el oxígeno y reducen su disponibilidad para las larvas de libélula. Las libélulas presentes en ese momento no pueden sobrevivir. Aparecen otras libélulas mejor adaptadas a este cambio. Aunque los insectos gigantes desaparezcan, la clase de los insectos sigue presente. Fue a finales del mesozoico cuando los insectos desarrollaron una importante innovación que estableció definitivamente su éxito en el mundo de los seres vivos. La crisálida. Se trata de un estadio intermedio de desarrollo entre la larva, llamada oruga, y la mariposa adulta. Este estadio está presente en los lepidópteros. En la crisálida, el insecto no puede moverse ni alimentarse. Todo su cuerpo se está reorganizando, ya que pasa de ser una oruga a una mariposa alada que se reproduce. La crisálida desempeña una función protectora para la oruga, que empieza a transformarse. La oruga nace con todos los materiales que necesita para convertirse en mariposa. Encerrada en su capullo, pueden formarse los órganos, las alas, las antenas y las patas de la mariposa. Para llevar a cabo su metamorfosis, la oruga elige un lugar tranquilo y seguro. Normalmente en lo alto y bien escondido. El insecto está protegido de los depredadores y del mal tiempo durante la última etapa de su transformación vital. Esto proporciona seguridad al insecto para alcanzar la edad adulta, reproducirse y garantizar la continuidad de su especie. Los insectos gigantes siguen existiendo hoy en día. Sin embargo, no tienen nada en común, proporcionalmente hablando con los insectos gigantes de hace 300 millones de años. Los insectos son artrópodos con un cuerpo blando rodeado de un esqueleto externo. En su interior no tienen apoyo contra la gravedad. El peso de los órganos internos está en equilibrio con las fuerzas de la superficie. Por tanto, las tensiones aumentan proporcionalmente con la masa y el tamaño de los insectos. En el periodo carbonífero, la atmósfera era diferente. La superficie de la Tierra es como un pantano gigante lleno de cipreses calvos, rico en oxígeno y humedad. La atmósfera es densa, lo que permite a Meganeura moverse con su pesado caparazón. La atmósfera actual ya no lo permitiría. El segundo límite al gigantismo es el sistema respiratorio de los insectos. El aire fluye libremente por su cuerpo a través de espiráculos que están conectados por tráqueas. Cuanto mayor es el cuerpo del insecto, mayor tiene que ser la red debido a las necesidades adicionales de oxígeno. El tamaño de la articulación entre las patas y el cuerpo limita el tamaño de la tráquea y, por tanto, el suministro de oxígeno y el desarrollo del insecto. Entonces, ¿qué tipos de especímenes pueden considerarse insectos gigantes en la actualidad? Hoy en día, los insectos gigantes viven principalmente en climas tropicales e intertropicales. El insecto más grande del mundo es una polilla de la India llamada Takusatlas. Ocupa gran parte del sudeste asiático y, en particular, Tailandia. Esta mariposa puede alcanzar una envergadura de 30 centímetros. Hasta que alcanza la edad adulta, su oruga herbívora se alimenta de plantas. Una vez convertida en mariposa, es incapaz de alimentarse porque su boca está atrofiada. Por tanto, solo dispone de unos días para sobrevivir y reproducirse. Su esperanza de vida se reduce a aproximadamente una semana para las hembras y un poco menos para los machos. A veces se la llama mariposa cobra por la forma de las puntas de sus alas anteriores. El Titanus giganteus es un escarabajo con una longitud corporal de hasta 16,7 centímetros. Vive en las selvas tropicales de Colombia, Perú, Ecuador, Guyana y Brasil. Los adultos tienen mandíbulas capaces de partir por la mitad un lápiz de madera y espinas a cada lado del protórax. La fase larvaria se desarrolla bajo tierra durante varios años. Los ejemplares se alimentan de madera en descomposición. Una vez que alcanzan el estado adulto, dejan de alimentarse y dedican este tiempo a la reproducción. El Titanus giganteus es de color entre negro y rojo. Tiene patas largas y ojos grandes. Aunque su aspecto es aterrador, el titán es completamente inofensivo. La especie es discreta y difícil de observar. El Hércules dinast compite con el titán en términos de tamaño. También se considera uno de los escarabajos más grandes, si no el insecto más grande del mundo. Los machos son de color negro brillante con élitros que varían del amarillo al rojo o del verde marrón al azulado. Las hembras son de un color marrón más apagado. Cuando despliega las alas, el macho alcanza hasta 17,5 centímetros. Tiene dos cuernos. Uno es una prolongación del tórax. El otro es una prolongación algo más pequeña de la cabeza y forma una garra. Esta última le sirve de arma cuando lucha con otros machos. Puede levantar y transportar hasta 200 gramos con sus cuernos. Las larvas de la dinaste Hércules se alimentan de material vegetal en el suelo. Llegan a medir hasta 10 centímetros de largo y permanecen en esta forma durante varios años, tras los cuales pupan y evolucionan hasta convertirse en adultos. Una especie de insecto palo también se conoce como gigante. Acrofila huelfingui tiene ejemplares hembra que alcanzan los 40 centímetros de patas. Esta criatura presenta un marcado dimorfismo sexual, ya que los machos solo alcanzan los 12 centímetros. Los insectos palo se mimetizan en el bosque con su aspecto de palo y su color verde marrón a verde mate. Se alimentan de follaje como zardas, frambuesas, eucaliptos, etc. Los huevos se incuban durante unos 5 meses en un ambiente ligeramente húmedo. Después, viven hasta 8 meses las hembras y 3 los machos. Aunque parecen gigantes, estos fásmidos son sin embargo ridículos comparados con el fásmido gigante llamado Friganistria chinensis zao. Descubierta en China, revalida el récord del insecto más largo del mundo. El científico Zhao Li tardó 6 años en encontrar al animal. El monstruo, que puede llegar a medir 62 centímetros y es tan delgado como un dedo humano, se mimetizó con su entorno gracias a su apariencia de ramitas y hojas. El que actualmente ostenta uno de los récords del mayor ejemplar de Diplópodo es el Narceus Americanus. Este gigantesco milpies negro con patas rojas puede alcanzar los 12 centímetros de longitud. Está muy lejos de los gigantescos Arthropleura, pero sigue siendo un milpies impresionante. Está ampliamente distribuido en Quebec. Tiene un par de antenas en la cabeza, así como mandíbulas. Vive escondido en ambientes húmedos, bajo las piedras, en el suelo o en la madera muerta y en descomposición. Al igual que las lombrices, contribuye a la formación de humus, airea el suelo y remueve sus capas superficiales. Cuando se siente en peligro ante un depredador, rueda en espiral. Cuando muda, muestra posteriormente un mayor número de anillos. La mayoría de estas especies son recientes. Sin embargo, algunas de ellas ya vagaban por la Tierra hace 190 millones de años. Es el caso del Hueta gigante de Nueva Zelanda, que tiene fama de ser un insecto gigante y el más pesado conocido hasta la fecha. Su nombre no es muy halagador, ya que significa Dios de las cosas feas, en Maori. Puede medir hasta 10 centímetros de largo, sin contar las antenas y las patas. El ejemplar más grande pesaba 75 gramos, tres veces más que un ratón gris. La Hueta gigante puede encontrarse en los árboles o en el suelo. Aprovecha al máximo la isla neozelandesa. Sus poderosas mandíbulas pueden atravesar la piel de un hombre. Este ortóptero pertenece a la misma familia que las langostas. Deben su gigantesco tamaño a la ausencia de depredadores durante varias generaciones, lo que les ha permitido experimentar una menor presión selectiva y crecer rápidamente. El mundo vivo busca constantemente su camino. Es oportunista. Durante el carbonífero, los insectos aprovecharon unas circunstancias favorables para aumentar de tamaño y convertirse en auténticos depredadores. Condiciones que nunca volverán a darse. A pesar de la desaparición de los insectos gigantes, dejaron tras de sí una progenie que, pese a su reducido tamaño, posee una serie de ventajas evolutivas. La hormiga puede cargar hasta mil veces su propio peso y la pulga puede saltar casi 340 veces su propia altura. Ningún otro animal puede igualar estas prestaciones. Y, Jen, no, la verdad es que ocurren unos ejemplos en los insectos y la pulga puede causar. Y, ven, cuando lo haremos dentro de la pelvis, la pulga puede salar casi 340 veces su propia altura. Y, por supuesto, la pulga puede salar casi 440 veces su propia altura. El mundo vivo es un peor que «Sinolevante de la muerte». Y, únicamente suele de la muerte se la pulga de los insectos y suce. La pulga puede pasar, más lejos de los insectos y sucesos del peor. Y, las lejos de la muerte son al開an la mitad de la muerte. Son, igual, los insectos y suelen que atre pentados se apretan la muerte de su propia y suprimir la muerte. Gracias. Gracias.